Aguascalientes Estado ubicado en el centro geográfico de la República Mexicana. Estado de grandes tradiciones, rica cultura y una historia digna de aprender. Este es el momento de conocer sus orígenes, de descubrir su fundación, de saber cómo empezó la historia de mi tierra. Ciudad capital de Aguascalientes, ubicada en la región occidental del altiplano, también conocido como el centro de la República Mexicana. En tiempos remotos, este lugar se dividía en tres grandes provincias fisiográficas, denominadas como la provincia de la Sierra Madre Occidental, en el lado oeste, la provincia de la Mesa Central, al lado oeste, y la provincia del eje neovolcánico al sur. Fue poblado por especies animales del Pleistoceno, de las cuales se han encontrado fósiles de mamuts, camellos, equinos, bisontes, tigres dientes de sable y tortugas entre otros, localizados desde la Sierra de Altamira hasta la Sierra Madre Occidental, en zonas como la Tomatina y el Picacho, en la cuenca de varios arroyos, entre ellos San Francisco, el Sollatal, el Sedazo y los Cobos principalmente, y del eje neovolcánico al sur, en las comunidades de Cabecitas Tres Marías y Agostaderito. Nos encontramos en el arroyo Cobos, un sitio muy particular localizado al sur de la ciudad de Aguascalientes. En este arroyo se han encontrado vestigios, tanto paleontológicos como arqueológicos, desde hace muchísimo tiempo, prácticamente desde mediados del siglo pasado. Es importante el espacio, porque no solamente como un espacio natural, sino también cultural, crea, digamos, características que nos hacen preciso conservarlo y protegerlo dentro de los espacios que tenemos en la ciudad de Aguascalientes y, en este caso particular, dentro de la delegación Morelos de la misma ciudad y del municipio de Aguascalientes. La presencia de materiales paleontológicos aquí es muy diversa. Se han encontrado restos de, digamos, de grandes proboscidios o lo que conocemos como mamutes, restos de camellos, de caballos, de rinocerontes. Es decir, fauna que vivió en estos lugares hace más de diez mil años y que en la actualidad prácticamente se encuentra desaparecida, pero que es una fuente, el espacio en el que nos encontramos, rico en estos materiales y que nos permite reconstruir, en cierto modo, cómo fue hace tanto tiempo el paisaje y quiénes estuvieron aquí conviviendo. Posteriormente, también se han encontrado evidencias de materiales arqueológicos, lo que nos habla de la presencia humana desde hace ya varios siglos, más de mil años hacia atrás del presente. Y estos espacios están asociados a esa presencia humana precisamente porque en aquellos tiempos el arroyo debió llevar una cantidad de agua impresionante que permitía precisamente el desarrollo cultural de estas poblaciones. No se encuentran grandes construcciones en un momento dado, pero sí la presencia humana es importante, sobre todo porque aprovechan los recursos que el medio y la proximidad al agua les están proporcionando. En cuanto a la presencia humana, se han encontrado restos de construcciones que por desgracia ya han desaparecido, pero se tienen los registros de hace varios años al respecto. También se han encontrado, por menciones de pobladores de la región, restos de enterramientos humanos, de presencia de materiales arqueológicos que se pueden asociar con ellos, como son por ejemplo la presencia de metates, de ollas, de herramientas que usaban ellos que se elaboraban en piedra. Todo eso nos permite más o menos darnos una idea, tanto de la temporalidad en la que estuvieron asentados en esta zona, que gira nuevamente en torno a los 600 a 900 de nuestra era, pero también nos permite ver que seguramente existieron poblaciones anteriores que todavía no se han ubicado en esta zona. La presencia humana, digamos, asociada a este tipo de materiales, nos permite saber que había poblaciones, quizás aldeas pequeñas localizadas en estas zonas alrededor del cauce del arroyo, pero que desarrollaron una, digamos, una estancia permanente, no una presencia eventual, sino una presencia ya permanente sedentaria y que seguramente complementaba su vida cotidiana con la agricultura también. Actualmente la microcuenca de Cobos es un espacio que también alberga una importante cantidad de especies, de vertebrados. Hablamos de cerca de 100 especies, tanto de aves, reptiles, mamíferos, que tienen su hogar en este lugar, en este espacio, de aproximadamente unas 200 hectáreas y justamente estas especies, debido a las características de este espacio, encuentran su sustentabilidad. Es importante mencionar el hecho de que en la microcuenca de Cobos aún subsisten especies que habitaron desde hace 100 mil años. Es decir, que no todas las especies del Pleistoceno se extinguieron, sino que algunas aún habitan este lugar, obviamente, en condiciones distintas a como lo hicieron sus antepasados hace miles de años. En el caso del Sedazo, es un espacio en el cual ahorita nos encontramos y justamente es una de las, de hecho, localidades paleontológicas más importantes. Es decir, que es la más emblemática de nuestra entidad, una de las más reconocidas a nivel nacional por los trabajos desarrollados aquí, sobre todo a partir del 54, por el doctor Osvaldo Moser, quien escudriñó estos cauces, este arroyo y sus afluentes, encontrándose y maravillándose también con la enorme cantidad de vestigios de la fauna ya extinta. Justamente, aún incluso aquí se han encontrado restos de organismos que en ninguna otra parte del mundo han encontrado. Y es aquí donde este paleontólogo de origen suizo, Osvaldo Moser, habría detectado esta fauna que incluso es endémica. El examen de los restos de bóvidos nos indica que pertenecen al bisonte americano, género indicativo del Pleistoceno final. También se colectaron diversos ejemplares fósiles de invertebrados marinos y moluscos, como los cefalópodos, amonoides y velemnoides del Cretáceo. Cabe mencionar que hace millones de años este territorio estuvo cubierto de agua, de ahí que se obtuvieran estos ejemplares. También he encontrado fósiles, pues esos son todavía más anteriores a la época del hombre, de lo que he encontrado. Porque aquí han venido a valorarme los del Instituto Nacional de Antropología de Historia y aquí me han comentado que tengo vestigios de 60, 80 mil años de antigüedad de animales que pasaron por aquí por ese tiempo. Como son aquí, tenemos colmillos de tigre y de dientes de sable, que están ya hechos piedra. Por aquí tenemos unos más modernos, otros más antiguos, que otros apenas están empezando a ser fósiles. Pero tenemos otros más, estos antiguos, que están hablando de esa época. Nos encontramos en un sitio muy particular, es un sitio especial desde el punto de vista natural, desde el punto de vista cultural también. Es el arroyo Los Cobos, este lugar. Lo encontramos al sur de la ciudad de Aguascalientes. Se encuentra en la delegación Morelos. Y en particular lo que tiene este sitio es que en los últimos años ha llamado mucho la atención por los vestigios paleontológicos que se han encontrado, por los vestigios culturales, pero también por la riqueza natural que alberga el lugar. Este tipo de arroyos es uno de los pocos lugares donde se ha conservado la naturaleza y la ciudad aún no ha llegado a este tipo de lugares. Entonces, ahorita el paisaje que está rodeando, ahorita se encuentra un matorral espinoso con muy buen estado de conservación. Tenemos nopaleras y este tipo de vegetación permite albergar una gran cantidad de fauna silvestre. Se ha encontrado la presencia incluso de gato monté, se ha encontrado la presencia de algunas serpientes, de reptiles, una gran cantidad de aves y también de algunos otros tipos de mamíferos. Entonces, la riqueza natural que alberga este arroyo Los Cobos permite precisamente resaltar y priorizar su conservación. Desafortunadamente, este tipo de lugares, como ya están muy cercanos a la ciudad, han sido muy expuestos a la presencia humana y a la extracción de sus recursos naturales. Y en los últimos años, este tipo de arroyos, como otros en el estado, están siendo saqueados por la riqueza cultural que tienen, pero también por los recursos naturales. Es común ver en este tipo de lugares que hay una extracción de material, de arena, de grava para construcción, o bien el depósito de escombros, o bien el saqueo de la fauna de las plantas. Y a veces es imposible tener vigilancia todo el tiempo. Entonces, es continuo que este tipo de situaciones se presenten aquí en el arroyo Los Cobos. Y eso hace que este lugar esté perdiendo precisamente su riqueza natural y cultural. Pero en tiempos de lluvias, este tipo de arroyos trae mucha agua. Desafortunadamente, ya viene contaminada y eso también perjudica a lo que es la fauna y la flora del arroyo, pero también afecta a la riqueza cultural, a los fósiles que tenemos. Hace unos 12 mil, 13 mil años, este lugar era un santuario de fauna grande que desapareció de este lugar y que dejó su vestigio precisamente en el arroyo. Los pobladores hace algunos siglos establecieron aquí porque encontraron abundancia de recursos naturales. Tenemos aquí los ejidos alrededor que se han establecido, es precisamente por la presencia de los pastizales que tenemos, la presencia de los mezquites, la presencia de los nopales, que permitió este tipo de recursos, de la fauna también, que la gente llegara a este lugar y se estableciera en sus comunidades. Actualmente es necesario establecer estrategias de protección. Tenemos como prioridad proteger esta zona, establecer un área natural protegida, pero necesitamos el consenso precisamente de la gente, de los ejidatarios, incluso de los ciudadanos de Aguascalientes, para que nos unamos y podamos promover la protección de este lugar. Espero que en un futuro muy cercano, en los próximos meses, ya que no pase mucho tiempo, podamos decir que tenemos el área natural protegida de Arroyo Los Cobos y de esa manera promover el manejo y la conservación de esta zona. Música Música Dentro de la microcuenca de Cobos encontramos importantes yacimientos paleontológicos. Estos nos hablan del pasado pretérito de este lugar, que hoy en día sigue manteniendo una riqueza biológica importante. Los vestigios aquí encontrados corresponden a especies de animales vertebrados, que la antigüedad data desde hace 100 mil años hasta hace unos 10 mil años, cuando desaparecieron la mayor parte de los grandes vertebrados del Pleistoceno. Justamente el lugar, los yacimientos presentan una estructura geológica que nos ha permitido descubrir precisamente estos maravillosos restos que nos hablan de este pretérito pasado. Encontramos aquí especies tan impresionantes como Smilodon Fatalis, el conocido como Tigre de Lentes de Sable, e incluso especies que justamente habitaron esta región y que hoy nos parecería increíble encontrarlas en nuestro actual ecosistema. Especies como Smilodon, que tendría alrededor de unos 320 kilogramos los machos, y que hacen ver hoy en día a los felinos modernos, aún los que habitan África, pues especies pequeñas. Justamente de Smilodon, como de algunos otros depredadores como el oso de Caracorta, los leones que también aquí habitaron y que eran por cierto 25% más grandes que los actuales leones africanos, deambularon por esta región. Y justo en esta zona venían a cazar, algunos a acechar a sus presas, que se encontraban en grandes manadas aquí. Hablamos pues de algunos herbívoros que se encontraban en gran número, como los caballos americanos, enormes manadas de bisontes que se alimentaban de los grandes pastizales, aquí también ubicados hace miles de años. Todas estas eran presas de los grandes depredadores, manadas también de lobos terribles que eran de mayor tamaño que los actuales lobos grises. Y vaya, aquí encontramos no solamente estas especies que hoy en día pues ya están extinguidas, sino que también encontramos especies que aún persisten en este lugar. Esto es lo importante de este espacio, además de otros valiosos patrimonios. El hecho de que justamente en este sitio encontremos los vestigios de animales que siguen hoy en día permaneciendo en este bosque de cobos. Hay una pues continuidad biológica. Su vida no se interrumpió como la de otros organismos, como sería Smilodon Fatalis, el tigre de lente de sable, sino pequeños organismos por sus cualidades adaptativas permanecieron, resistieron en esta zona y hoy en día este es su hogar. Este es un espacio que les permite sobrevivir, les permite obtener su alimentación, su desarrollo en este espacio. Por lo cual, pues este lugar es además tomando en cuenta otros patrimonios. Importante que los hidrocálidos todos, tanto autoridades como los ciudadanos que visitan este espacio y viven en torno a él, pues valoremos su conservación, puesto que además esta vegetación, todos los medios que aquí se generan los servicios, pues son vitales para cada uno de los ciudadanos que habitan actualmente nuestra ciudad. Estamos aquí en la microcuenca de Cobos, es un ecosistema que está pues con una vegetación de matorral espinoso. ¿Cuál es el matorral? Es la nopalera, el mezquite, los huisaches, el varadús. Es un área muy importante de recarga de agua, es un área que por lo menos tendrá 5000 hectáreas de extensión, por lo tanto es un gran ecosistema que nos da muchos beneficios, es una gran fábrica de agua, es un lugar donde la vegetación y el suelo hacen el efecto de una esponja, retiene el agua de lluvia y por lo tanto tenemos esa agua de lluvia que se está infiltrando hacia nuestro acuífero. La microcuenca de Cobos, o bosque de Cobos como lo conocemos, es un área donde tenemos una gran cantidad de especies animales, tenemos que es un refugio natural de aves rapaces, como las aves rapaces nocturnas, en este caso tenemos el tecolote, tenemos la lechuza de campanario y tenemos el búho cornudo que se reproducen en esta área, tenemos además el caracara que es un ave de rapiña, tenemos el ave carroñera por excelencia del lugar que es el aura común, el sopilote negro, tenemos además otras especies de aves rapaces que se reproducen como el cernícalo o alconcillo, tenemos el aguililla de cola roja y tenemos el aguililla rojinegra. Este lugar, este ecosistema, también es hábitat de especies que nosotros quizás pensemos que solamente existen en las sierras, en las áreas boscosas del occidente del estado y también aquí nos maravillamos cuando empezamos a estudiar y nos dimos cuenta de la presencia de estos animales como el venado de cola blanca, tenemos un gran depredador actual que lo conocemos como gato montés o lince rojo, también tenemos buena presencia de especies carnívoras, en este caso de la familia de los perros como son los coyotes y la zorra gris. Esa es la importancia de este lugar, es una fábrica de agua pero además es una casa para todos los animales y las plantas que actualmente viven aquí y merece ser protegido, merece ser protegido por las autoridades pero también por los visitantes al lugar, merece que sea un área natural protegida para el beneficio de todos. En los años 50, justamente el paleontólogo de origen suizo Osvaldo Moser Varendun, un investigador, un naturalista que enfocó parte de su vida, parte de su labor de investigación al campo de la paleontología, pues se adentró precisamente a los yacimientos fosilíferos de la microcuenca de Cobos, aquí pues desde el inicio de sus exploraciones se maravilló al descubrir una importante cantidad de restos de organismos que aquí habrían habitado hace miles de años en esta zona hoy conocida como el bosque de Cobos. Justamente este personaje, importante para la investigación, no solamente en esta región centro del país sino a nivel nacional e internacional, describió alrededor de 36 especies para el Pleistoceno y muchas de las cuales fueron aquí colectadas sus restos fósiles. El investigador Osvaldo Moser comienza a publicar a partir del 50 y 54 y sus primeras publicaciones ubica este espacio, los yacimientos fosilíferos de Cobos, como uno de los más importantes en nuestra entidad. Aquí encontramos, y como parte también de mi investigación, he descubierto restos que el mismo doctor Moser descubrió en décadas pasadas. Quizás lo interesante es que muchas de ellas, como hace un momento lo mencioné, no se extinguieron, permanecieron en este sitio. Particularmente hablando de una de ellas, una especie muy emblemática de este lugar, me refiero a la conocida como tortuga casquito o tortuga de fango, un organismo cuya estructura de caparazón, cuya coraza le permite a este organismo defenderse bastante bien de predadores naturales, aunque lamentablemente, pues muchas veces estos pequeños reptiles son lastimados por seres humanos que no tienen mucha cultura o mucho aprecio hacia estos organismos. En el caso de las tortugas, son quizás de las especies prehistóricas que más podemos encontrar íntegros, sus restos fósiles. Esto debido a sus hábitos que aún siguen manteniendo. Muchas de ellas excavaban madrigueras para realizar su estado de invernación, esto es que durante la temporada que era más fría, más agreste, pues estos organismos se enterraban. Muchos de ellos morían de esta misma forma hace miles de años y así, así se conservaban sus restos prácticamente íntegros, pasando miles de años para que las lluvias que actualmente se suscitan en esta área, pues descubran maravillosamente los restos de estos organismos. Tenemos también, por ejemplo, aquí una pequeña muestra de lo aquí descubierto y que nos hace maravillarnos de este espacio. Me refiero, por ejemplo, en el caso particular de un resto que aquí ubicamos en las imágenes. Me refiero a la vértebra, los restos que van ubicados en el cuello, en la vértebra cervical de un gran camello que aquí habitó hasta hace unos diez mil años. Aquí, hoy en día, nos encontramos huesos de animales que son parte de la fauna de este sitio. Huesos que algunas especies como la ardilla de tierra, que aún habita en este lugar, pues toma estos huesos, empieza a ruñirlos para obtener calcio. Y justamente esta misma situación se daba en el pasado prehistórico. Y lo interesante es que uno de estos huesos, la vértebra que está en imagen, pues tiene las marcas de los incisivos de este pequeño ruedor. Quiere decir que esta vértebra, cuando se encontraba en estado fresco, fue ruida y las marcas quedaron ahí plasmadas. También tenemos los restos de una placa de un armadillo gigante y un armadillo de nueve bandas, como los que habitan esta misma zona. La diferencia entre las dimensiones de uno y otro son abismales. El armadillo, que habitó aquí en la prehistoria, conocido como Pampaterium, un organismo sudamericano que arribó aquí hace miles de años, tendría las dimensiones de la nariz a la punta de la cola de casi tres metros. Mientras que el armadillo de nueve bandas, pues apenas oscila entre los cuarenta, cincuenta centímetros. Música 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 Hablando de los primeros pobladores de la región. Después de la fundación de la gran Tenochtitlán, varios grupos de indígenas decidieron emigrar hacia el norte del país, pues eran inquietos y deseaban ampliar sus dominios. De tal manera que en los primeros años del siglo XVI, se fueron convirtiendo en diversas tribus que ocuparon un extenso territorio, conocido como la Gran Caxcana o la Gran Chichimeca, en el norte de la Mesa Central de México, compuesta por los ahora estados de Jalisco, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí, Durango, Coahuila y Zacatecas. Música La mayoría de los pobladores eran nómadas. Grupos cazadores-recolectores, que fueron conocidos bajo la denominación de chichimeca, que se interpretó como perro sin correa, o algo equivalente a la denominación de bárbaro. Aunque también es posible que la palabra chichimeca venga del vocablo chichilmeca, que quiere decir gente roja. Miren, desde la época prehispánica, pues, según lo que he estado estudiando, lo que he estado investigando, se menciona aquí, pues, de las tribus de los aztecas, que pasaron por aquí, pues, ya con una antigüedad de dos mil años. Este, era una gran tribu, que en cada parte iban quedándose rezagados algunos, como fueron los zacatencos, los cascanos, que se quedaron por el rumbo de Calvillo, los guachichiles, por acá, por el rumbo de Nochtitlán, los chichimecas, ¿sí? Los chichimecas, que fue su líder, que los anduvo guiando, pero él, estamos hablando de 1500 para acá, pero ahorita van aproximadamente 15 tumbas prehispánicas que se encuentran de una antigüedad, todavía mucho más que los chichimecas, ¿sí? Este, y por ahí tengo yo algunas tumbas, este, tengo algunas fotografías de las tumbas que se han encontrado, pero, pues, no sé por qué razón desconozco por qué no se dan a saber a los, a la ciudadanía. Y a lo mejor sí, sí tienen razón ellos, porque yo, por el, no en el Locote, sino en el Taray, me fui yo a investigar y encontré, este, algunas pinturas rupestres que están hablando de una antigüedad todavía más remota del tiempo de los chichimecas. Aquí estoy diciendo dónde las encontré, porque antes nunca había dicho yo no las había encontrado, por temor a que todavía ahorita nosotros no tenemos una cultura de preservar esos tesoros nacionales, ¿sí? Porque, este, en tiempos pasados, este, se descubrieron las pinturas de Locote y los chamacos fueron y grafitearon todas esas pinturas que las echaron a perder. Entonces, yo cuando descubrí eso, yo ahí pedí que me dieran el derecho de doctor para no revelar dónde se había encontrado, y sí me lo dieron, porque donde yo anduve, en el Taray, este, pues, ahí hay mucha víbora de cascabel, y yo anduve en unos, en unos abismos de cien metros de profundidad, y, este, y, pues, yo no quería que fuera a ver muertos, que fueran a destruirlas, y de esas pinturas por aquí tengo yo la, aquí están los vestigios, ahí están las fotografías donde, donde fui a, este, a hacer esos, esos trabajos. Tras la llegada de Cortés y la caída de Tenochtitlán en 1521, la conquista llevó a muchos españoles aventureros a avanzar hacia el norte en busca de fortuna. Estas tierras, además de ser más áridas que las que habían encontrado en Veracruz y en el Valle de México, estaban habitadas por los indígenas chichimecas, en su mayoría nómadas, y que pronto se convirtieron en el terror de los mal trazados caminos, que conectaban a la Nueva España con esta otra parte del territorio, al cual se le dio el nombre de Nueva Galicia. Los Caxcanes fueron conquistadores, pues a lo largo de su recorrido, fundaron pueblos como Amécatl, Tuitlán, Juchipila, El Teúl, Nochistlán y Teocaltiche. Una vez terminada la conquista del Valle de Teocaltiche, los Caxcanes procedieron a la refundación de la capital en la cumbre del cerro llamado hoy de los Antiguos. Teocaltiche fue conquistado por los españoles Cristóbal de Oñate y Manuel de Ibarra en marzo de 1530, por orden de Nuño de Guzmán. La Audiencia de la Nueva Galicia, institución encargada del gobierno y la administración de los nuevos territorios, se asentó en Guadalajara, al tiempo que se descubrían yacimientos de plata en el Cerro de la Bufa, en el hoy estado de Zacatecas, donde no tardarían en aparecer las minas. Estas minas llegaron a ser el motor económico de la Nueva Galicia, y su explotación hizo necesario abrir caminos, no solamente entre Guadalajara y Zacatecas, sino también entre las minas y la Ciudad de México, Querétaro y Michoacán, a donde se llevaba buena parte de la plata extraída. Desde el principio, los caminos fueron asaltados por grupos de chichimecas, debido a la constancia de los ataques. Comenzó una guerra que se extendió durante toda la segunda mitad del siglo XVI. Por esta razón, los españoles establecieron villas a lo largo de los caminos. Estas eran a la vez puestos fortificados y lugares de descanso para los viajeros. De esta manera, nació Santa María de los Lagos. El primer hispano que construyó una hacienda en tierras laguenses fue Diego de Ibarra. Pero un grupo de chichimecas atacó la Estancia Grande y San Nicolás en 1551, matando a todos los animales. La Real Audiencia de la Nueva Galicia ordenó a su alcalde mayor en Teucaltiche, Hernando de Martel, que pasara a los llanos de los chichimecas y buscara un lugar en donde fundar una villa española. La funda con el nombre de Villa de Santa María de los Lagos, el 31 de marzo de 1563, con 73 familias españolas, nobles y de valor, hoy en día conocida como Lagos de Moreno. Desde tiempo atrás, se hizo la traza del camino real, del camino de la plata, en donde uno de los virreyes mandó que se hicieran presidios cada determinada distancia, precisamente que era un día de jornada, un día de jornada, pero para que se pudieran guarecer los soldados que iban hacia Zacatecas por la plata, porque una de las finalidades de la conquista era precisamente eso, sacar los tesoros que tuviera la tierra a la que llegaron a conquistar. Entonces, primeramente, se hizo un presidio, que no es una cárcel, sino es una fortaleza, en donde se podían guarecer los que venían en tránsito, venían de camino. Bueno, viendo la necesidad de que se hiciera una población, el rey le manda a pedir al gobernador de Guadalajara, Jerónimo de Orozco, que les pida a la gente de Lagos que venga a ser una población aquí, que venga a ser una fundación, que se pueble este lugar, para que haya más resguardo de los indios chichimecas. Aguascalientes tiene como fecha de fundación, digamos, legal o conocida o reconocida, sí, inclusive sí está reconocida. No tenemos la cédula de fundación, pero en documentos posteriores sí se hace alusión a que fue en 1575 la fundación legal, o al menos la expedición del documento, ¿verdad? Pero desde dos años antes, desde 1573, hay cartas del Virreinato de la Nueva Galicia con el rey de España, en donde le dice que, pues, sí que está buscando personas que quieran venir a hacer una fundación aquí en el Paso de las Aguas Calientes, el Paso de las Aguas Calientes, porque en el río que hoy en la López Mateos corría el agua que venía del manantial de Ojo Caliente, entonces le llamaban el Paso de las Aguas Calientes. Sin embargo, Jerónimo de Orozco en una de las cartas le comenta al rey que sí tiene problema porque no encuentra gente de dinero, gente rica que quiera venir a hacer la fundación de Aguas Calientes. Y así se dan algunas, se da esta comunicación con algunas cartas en donde, bueno, Jerónimo de Orozco le dice, dice, sí he buscado gente con recursos, pero no hay nadie que se quiera venir a fundar Aguas Calientes. O sea, fue una fundación, digamos, dificultosa. Yo no sé cómo haya sido en las otras ciudades, ¿verdad? Pero aquí realmente no existía, digamos, pues, el apoyo del reino que mandaran soldados, que mandaran gente con dinero, vamos, que estuviera muy apoyado por la corona, sino que se trataba de que fuera gente con dinero que fuera la que aportara la fundación de Aguas Calientes. Finalmente, bueno, para empezar, aquí ya había personajes que ya estaban instalados, como Hernán González Berrocal, Luis González, algunos otros, que la misma cédula de la fundación nos dice, ¿verdad? En el sitio de las Aguas Calientes, en donde ya tienen su lugar, fulano y sotano. Bueno, estas personas que ya estaban aquí, estaban ya instaladas en lo que hoy conocemos como el barrio de Triana. Entonces, para nosotros prácticamente es el lugar de la fundación de Aguas Calientes, se puede decir así. Y, pues, los que se vienen a fundar, bueno, el que viene capitaneando a otras once familias es Juan de Montor, que desde luego no es una persona rica, no es una persona con muchos bienes, sino que, pues, tal vez se vio obligado a hacer la fundación. O tal vez, otra de las razones por las que se vino Juan de Montor es porque, bueno, la gente que llegaba a un sitio, el rey los premiaba y les daba Mercedes, Mercedes de tierra. Y, pues, de esta forma es como se viene Juan de Montor junto con otras once familias o jefes de familia a fundar Aguas Calientes. Y, pues, de esta forma es como se viene Juan de Montor dejamos el día de la fundación de la ciudad de Aguas Calientes, el 22 de octubre, pues es la fecha en que Jerónimo de Orozco, presidente de la Audiencia de la Nueva Galicia, firmó la cédula o acta en que se permitía, por gracia del rey Felipe II, el establecimiento de una villa en dicho territorio. Algo muy curioso es que el nombre original que se le dio al nuevo poblado fue el de Villa de la Ascensión. Tal parece que pronto se confundió y se olvidó, ya que se hizo popular el culto a la Virgen de la Asunción, sobre todo cuando en 1602 el obispo Alonso de la Mota y Escobar, de viaje por la Nueva Galicia, otorgó a la pequeña villa el rango de parroquia, y la Virgen se convierte en patrona del lugar. Quedando nombrado el sitio como Villa de la Virgen de la Asunción de las Aguas Calientes. Cambió a partir del 18 de agosto de 1611 por el de Villa de Nuestra Señora de la Ascensión de las Aguas Calientes, y finalmente, a partir del 2 de junio de 1875, se le denominó Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes. Hoy en día, Estado libre y soberano de Aguas Calientes. Independientemente de las casas que ya había en Triana, la vida de los primeros pobladores pasó serios problemas, además de malos tiempos que casi provocaron la desaparición del poblado. Debido a los ataques chichimecas, después se sumaron las epidemias y la pobreza, que hicieron estragos en la población, a tal grado que la villa quedó casi abandonada. Para 1584, solamente había 16 soldados, un caudillo y dos vecinos, en un sitio que, más que poblado, era un simple puesto militar fortificado. Los documentos que hemos encontrado aquí, en el Archivo Histórico del Estado, son aproximadamente de unos 70, 80 años después de lo que es la Fundación de Aguas Calientes, y entre ellos está un hijo de Juan de Montoro. Este documento nos habla del problema que se tenía para obtener el agua para el regadío de las huertas del barrio de Triana. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Bueno, que el barrio de Triana pues ya era, ya estaba poblado, ya tenía, ya había una economía agrícola ahí, ya tenía una sociedad porque ya se estaba pidiendo un juez de aguas, ¿sí? Entonces, ya había una, un, vamos, un sistema de, de, social, de, de repartimiento de aguas, ya había, desde luego que ya tenía que haber algún alcalde, desde que, desde su fundación, así se pide que se, que se haga, ¿no? Pero digamos, ya había alguna organización y esta organización pues nos habla de que fue el primer barrio de la ciudad que se creó. Entonces, desde allí es donde comienza la ciudad de Aguascalientes. ¿Qué pasa en el centro histórico de la ciudad? Bueno, pues desde luego en el centro histórico se, ya se, habían dado las, las Mercedes también para que, para que Juan de Montoro y las otras familias también tuvieran su asiento de, para su, para la casa de morada. Se sabe que había, que antes de la catedral hubo una pequeña capillita en el lugar donde ahora está la catedral, pero desde luego que fue una capilla modesta, no con las dimensiones que hoy la conocemos, sino que esto se realizó, pues, no sé, si en doscientos años después de, de fundada la ciudad y que estaba muy cerca de lo que conocemos como el presidio, el presidio que era la, esa fortaleza o ese lugar fortificado que era donde llegaban a descansar las conductas de la plata que iban hacia Zacatecas y que también venía desde lo que es el Bajío y desde Michoacán y desde Querétaro y de Guanajuato que eran, era la ruta de las villas, esa era otra ruta, la ruta de la plata era una y la ruta de las villas era otra porque venían desde Michoacán y desde Guanajuato con los víveres que servían para alimentar a los pobladores de Zacatecas porque, bueno, Zacatecas era una ciudad pues agreste como la conocemos en donde no se daba fácilmente los cultivos entonces se traían desde el Bajío y así se fueron fundando ciudades como León como Lagos y posteriormente Aguascalientes Lagos fue la mamá de Aguascalientes y la abuela fue Teocaltiche entonces primeramente se funda Teocaltiche después se funda Lagos y después se funda Aguascalientes entonces ahí tenemos la genealogía de nuestra ciudad Los primeros colonos que se asentaron aquí en la segunda mitad del siglo XVI fundaron huertos frutales que todavía hace pocos años seguían regalando deliciosas manzanas a los paladares de propios y extraños y aunque el avance implacable de la urbanización fue tragándose poco a poco estos huertos la vocación fruticultora de Aguascalientes se fue extendiendo por toda la región a principios del siglo XVII se vuelve a ser una la refundación de Aguascalientes entonces lo que se trata es que bueno se se hace una refundación pero para que haya digamos una cierta economía se traen lo que se llamaban los indios domesticados o indígenas domesticados que ya habían tenido contacto con los españoles que ya hablaban más o menos el idioma español y además ellos servían como ejemplo para los otros indios de que bueno se podía convivir por así decirlo claro desde un punto de vista pues casi de esclavos o de servidumbre para los españoles sin embargo a los indígenas estos que se vienen se les da una porción de tierra que es lo que hoy conocemos como el barrio de San Marcos entonces ahí ya tenemos el segundo barrio el segundo barrio de Aguascalientes que originalmente fue donde ellos se asientan donde tienen se les da tierras donde empiezan a cultivar pero al mismo tiempo se ofrecen como como servidumbre para los señores que ya tienen aquí sus mercedes de tierras les ayudan en la labranza de sus terrenos en la ganadería pero al mismo tiempo también ellos logran tener ciertos beneficios de pues de que se les dé algo para para que también ellos se sientan con sus propiedades y con con alguna legitimidad digamos porque además de eso también cada pueblo de indios debía de tener su autoridad su propia autoridad y debían de ser juzgados por ellos mismos entonces así tenemos lo que se llama la refundación de Aguascalientes la fundación del barrio no era barrio de San Marcos era el pueblo de San Marcos se hace más o menos en 1604 entonces lo que trataba el gobierno de Nueva Galicia es que no se quedara descuidada esta porción de tierra para que pudiera seguir transitando esas conductas de la plata y esas conductas de también esas digamos de los víveres que venían de de la zona del Bajío y de Michoacán para que no se interrumpiera esa economía entonces digamos Aguascalientes que es lo que cuál es el origen de su fundación bueno pues es meramente comercial y también con el tiempo es productora de frutos gracias a las huertas que que se empiezan a a originar digamos alrededor de lo que es el centro de la ciudad primero en el barrio de Triana en el barrio de la salud y luego en todos los alrededores no en vano algún día Eduardo J. Correa le llamó el anillo de esmeraldas porque estaba rodeado de de una zona verde hermosa que eran todas las huertas de Aguascalientes y los productos y los productos de esas huertas pues también se iban a comerciar a la ciudad de Zacatecas entonces el Aguascalientes pues originalmente fue como una zona de intermediaria de productos y después también productora de de algunos de ellos como las frutas así inicia la historia de Aguascalientes la historia de mi tierra y esta historia continuará esta historia esta fue una producción de Aguascalientes TV